Este hombre con el rostro martajado es el personaje principal de La Barraca, cinta de Roberto Gabaldón que ganó el primer Ariel de Oro de la historia. Fue en 1947 y ahora es parte de la muestra y el Ariel de Oro es para un recorrido por las 60 películas ganadoras del codiciado premio. Exposición organizada por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas en colaboración con la Filmoteca de la UNAM, Cineteca Nacional, IMCINE y productores que han guardado la obra de artistas y diseñadores. Los carteles han sido un elemento muy importante en el cine mexicano, tenemos grandes diseñadores que han tomado parte en esta elaboración, concepción, diseño de carteles, desde Joseph Renau hasta Rafael López Castro, Magallanes, muchos de ellos realmente grandes artistas. Es un arte muy difícil, es un ejercicio complicado plasmar en un cartel, en un golpe de vista la idea, el contenido, el tema de una película y generar la curiosidad, el misterio, las ganas de entrar al cine para verla. El penúltimo cartel es el de la Jaula de Oro de Diego Quemada 10, después se encuentran las 5 películas nominadas al Ariel de Oro próximo a entregarse. La última cédula está compuesta por las 5 películas porque son quintetas, las categorías están compuestas por quintetas y esta de mejor película tiene 5 películas en los carteles, los pequeños carteles de las 5 películas y el día 28 se llenará con el cartel ganador. La entrega del Ariel será el 27 de mayo y la muestra y el Ariel de Oro es para permanecerá en exhibición en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec hasta el 8 de junio. 11 Noticias, Sarai Campech.